No es sorpresa que el fandom de Megaman tiene a usuarios tóxicos pero no podemos encerrarlo porque todos los fandoms en general son unas comas este y luego de su realzamiento en 2018 dio de que hablar surgiendo un número extenso de comunidades fanáticas de la saga, como bien se sabe mi canal gira un poco en torno a esta saga y yo ya tengo un historial problemático con el fandom pero incluso yo soy capaz de ver cuando hay que parar y más aún parar a alguien que resulta nocivo, Megaman X es un usuario de Megaman Amino España, el Amino por así decirlo oficial de Megaman que lleva años causando problemas en ese grupo siendo un ex líder que perdió sus cargos hace cosa de un año por una serie de sucesos determinados. Puede que resulte raro o innecesario dedicarle un video a un simple usuario tóxico pero este usuario ha estado dañando a mucha gente en las comunidades por las que ha pasado llevando demasiado tiempo con una misma actitud falsa y manipuladora. Advierto que este será un video controversial sobre el Amino de Megaman sacando los trapos al aire de alguien que se mantuvo un tiempo monstruoso para lo tóxico que fue y sigue siendo, para esta ocasión he invitado a un usuario perteneciente al mismo Mae quien conoció de cerca a X, mismo que va a ayudarme evidenciando y narrando su experiencia con el Adelante Cole. Me hacía ilusión el aparecer en este video para atar uno que otro cabo suelto. Buenas gente, espero que tengan un excelente inicio de año me presento, soy Cole y el día de hoy voy a apoyar a Spark en este video para poder detallar con más claridad la actitud de este usuario conocido como Megaman X. Yo llevo conviviendo con el usuario casi 6 meses, y estoy aquí no solo para poder poner a esta persona en el lugar donde debería estar, sino también para finalmente demostrarle a esa persona los defectos que posee para que la misma pueda comprender sobre su actualmente actitud tan desagradable. Sin más dilación, doy inicio al tema. Ya comenzando advertimos que este video va a usar el polémico formato por puntos para hablar del usuario. Este usuario actualmente posee 18 años, tirando a 19 y en el tiempo en el que compartí servidor con el este no toleraba cosas como el disgusto a sus gustos personales o viceversa pero donde este me ha logrado demostrar la inmadurez más grande fue en una de las últimas charlas previas a que dejase su server, porque el tipo se hizo un amino de Megaman en un tiempo en el que lo echaron por una actitud ya radioactiva mintiéndome acerca de una usuaria diciendo que esta tenía problemas mentales porque si sabía que ella no tenía nada supuestamente iba a armar un escándalo, argumentando que me mintió porque por una pelea ocurrida en Megaman Amino con él lo habían echado, cabe recalcar que llevaba varios meses en el amino de ese sujeto y repetidas veces le agradecí por la oportunidad incluso habiéndole hecho un video editado de la mejor forma que pude felicitándolo por su cumpleaños, solo el peor de los resentidos hace algo así y más porque le había jurado mi lealtad pero a la mínima que resultes problemático va a inventarse algo para que no se puede echándote, sumado a eso el tipo tiene ese afán de tener más poder, antes de crear su propio amino era un líder con el que si te metías te amenazaba o exigía respeto por su cibercargo y por lo que escuché como tuvo que cerrar su amino además de que en mare ya nadie lo quiere ni de curador se pone de prepotente a amenazar a otros usuarios usando a su novia curadora con quien tiene una relación donde cuando ella está en problemas él no hace nada pero ella lo defiende a capa y espada sin mencionar actitudes como el defender una compañía de juegos como un rata, criticarte por juntarte con alguien que le cae mal o el carecer de opinión objetiva. Hablar de la inmadurez de este usuario es bastante difícil no porque realmente el mismo sea complicado el remarcar los errores sino porque hay bastantes ejemplos de que la edad solo es un número más no un indicador de madurez. Verán este usuario múltiples veces ha actuado de forma que te logra sacar mucho de onda considerando que ya va para los 19 años. Es una persona que tiene el complejo del niño burbuja que se arraiga a sus estándares de calidad todo el tiempo y los toma como un punto de calidad objetivo. En una de muchas conversaciones o discusiones que hemos tenido siempre hay algún punto donde el mismo empieza a hacerse ver como un ejemplo o un modelo a seguir. Por ejemplo una vez que me peleé con él empezó a usar argumentos de falsa equivalencia y otros con tal de eliminar credibilidad en mis argumentos. Cualquiera que me niegue algún argumento está mal el que me diga en lo que estoy mal aunque esté fundamentado con pruebas legítimas está mal etcétera 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 y hablemos de cuando pierde una conversación o se sale del chat o te bloquea o te insulta por privado por meros gustos pero ya llegaremos. Realmente el usuario no tiene conflictos todo el tiempo pero cada que los tiene uff siempre pero siempre hay muchos aspectos a tomar en cuenta los cuales son los siguientes puntos a detallar. El usuario desde siempre ha sido hipócrita como el solo tirándoles basura a usuarios con quienes tiene enemistades en ese momento como los admins en el momento en el que lo echaron de mare. Cole previo a que éste entrase a su actualmente cerrado amino o hasta con un fanduber que se apodabail sacándoles trapos sucios para luego decir que nunca los odio ni nunca odio a nadie o hasta diciendo que son sus amigos o los quiere actuando dependiendo a lo que le convenga. Cuando el usuario empieza a perder los estribos en cualquier momento ya sea en una discusión o en cualquier momento que se te ocurra el mismo siempre va a terminar contradiciéndose su pobre y muy pero que muy rastrera moralidad la cual se basa en este sistema imagina que tienes una persona de confianza un familiar menor como un primo o un amigo lo que sea. Ahora esa persona te hace mil favores te apoya tanto psicológicamente como moralmente prácticamente te mima. Bien teniendo eso en cuenta ahora imagínate que hay un pequeñísimo desliz en dicha relación ya sea algo que no tengas en común con él a nivel personal y a dicha persona le disgusta a un punto que te quiere lejos por su egolatría. Bien pues ese es exe. Dicho usuario no hace más que tomar gente y que cuando ya no la necesita la desecha y se queda con lo negativo de la misma. ¿Me estás diciendo que no puedo tener diferencias contigo porque si no nuestra relación no puede seguir? ¿Me estás diciendo que nuestra relación es incompatible solo por aspectos superficiales? Claro que no porque no eres como yo por ende no eres mi amigo así que todos los favores que me hiciste no existieron y solo me quedo con lo malo por más minúsculo que sea el defecto. Al sujeto no le pesa nada el tener que manipular o mentir o ensuciarse las manos mandándote a sus amigos a pelearse por él. En mi caso este además de que me mintió inventándole un parecimiento a una usuaria que consideraba a mi amiga para ese entonces me hizo parecer alguien que defendía a capa y espada a esa ex amiga siendo que yo era consciente de lo problemática de la misma. También sumado a lo manipulador está lo cobarde que es teniendo chats privados para hablar de otros usuarios con sus amigos consentidores que solo impulsan sus actitudes infantiles además de que este es incapaz de dar la cara siendo casi siempre quien habla por él su novia y si este se digna en responderte ni se te cruce por la cabeza que este vaya a aceptarte una llamada debatiendo siendo el que tira la piedra y esconde la mano. Acá es donde yo tengo un punto bastante amplio en donde explico el aspecto en el que el usuario falla más que en otro debido a su falta de moral ya que si él se hace el bueno para que trates de amigarte con él. A él no le importa tu amistad a él le importa tu imagen y mientras tu perfil sea importante más querrá el estar contigo. Es todo un interesado. Aquí es donde cuento el problema más grande que tuve con él el cual no fue más que un circo que él mismo manejo por sus propios medios. Resultaba que yo era amigo de una persona que estaba enemistada con el susodicho exe y cuando me negué a oír sus consejos ya que eran exageradísimos él vino y se fue del chat que tenía con el grupo que compartíamos él, otros amigos y yo. Al final terminó hablándole por privado y el resultado fue increíblemente vergonzoso. Él terminó reprochándome todas mis actitudes, que si era un buscapleitos, que si era un interesado porque dicha chica también me ayudaba a mantener un buen perfil en una que otra comunidad, que esto y que el otro, y no paraba nunca. Y ahí fue donde toqué un punto tan jodidamente profundo que no paré de reírme por la cantidad de contradicciones que tenían sus argumentos. Él me ponía en cara el que era una persona desagradable, un buscapleitos, y es que eso soy. A veces me gusta ir y hostigar a una que otra persona porque entretiene, y cuando hay un conflicto de mayor de por medio, más entretenido llega a ser. No soy ningún santo, pero hey, ¿quién me pedía ir a defenderlo en otras comunidades porque hablaban mal de él? Exe, y de paso, él sabía que aún me encantaba meterme en problemas, de hecho, era por eso mismo que me pedía que fuera a ayudarlo con distintos tipos de bardos, cosa que se hacía con todo el gusto del mundo, pero cuando públicamente acepté que aún era una persona a la que le encantaba meterse en problemas, se enojó y se puso a lanzarme tierra como si no hubiera un mañana, comparándose al mismo conmigo haciéndose ver como un modelo a seguir y otro tipo de golatrías. Y es que ahí no queda la cosa, ya que si, esto debería de ir en el apartado de la hipocresía, pero es que no se puede con el clímax de todo esto. Ya harto del hecho de que estaba tirando sus argumentos muy fácilmente, repetía los mismos como si eso les diese una credibilidad más grande, cosa que no solo es el contrario, sino que lo hace ver como un usuario rastrero que va por todas para ganar aunque sea una discusión, aunque se contradiga. El punto es que cuando dije que porque era malo que crear conflictos me gustase me dijo que estaba mal a menos que le beneficiará a él, así como lo escuchan. Yo me partí de risa en su cara porque acepto que me estaba usando. Yo una persona desagradable. No soy el mejor modelo a seguir, pero mírate al espejo primero antes de compararme contigo. ¿Interesado? Ni hablé cuando el grupo se enteró del problema, me habían baneado de la comunidad solo porque a X se le cantó, y cuando me desahogué sobre todo el problema, él fue al chat a hacerse la víctima. Y adivinen que el grupo se lo comió y me dejaron de lado para darle palmaditas en la espalda a X, ¿por qué? No sé. Autocompadecerse es la última carta de X para cuando va perdiendo una conversación, el hacerse el lastimado siempre hace que gane por medio de los sentimientos de otros, y los demás no hacen más que darle la razón. Simplemente increíble cómo es posible que una persona que no sabe enfrentar sus problemas sea perdonado así nomás, siendo tan rastrero, tan hipócrita, tan inmaduro, tan aprovechado. Que él no se aprovecha de su círculo solamente, él se aprovecha de las mujeres que él consigue. Pero eso ya no me incumbe, hable suficiente sobre el tema. Emanuel, sé que vas a ver este video, y sé que solo te van a importar los puntos que estoy exponiendo, y que me vas a odiar mucho, pero no puedes escapar de la verdad. Eres un usuario hipócrita, y me duele haberte considerado un amigo, me duele el haber pensado que podíamos ser amigos, y que nuestra relación podía avanzar sin contratiempos en el transcurso, pero estoy harto, estoy harto y tú no haces más que hacerme de menos. Probablemente creas que te odio o algo así, pero no, no te odio, esto es por tu bien, pero como tú eres un ser perfecto tú crees que lo que estoy diciendo aquí son falacias y mentiras en su máxima expresión, pero aquí nadie está mintiendo. No has cambiado nada, no eres un modelo a seguir, solo eres un niñito que se crea el rey del mundo, pero que en realidad es un junkie que se retuerce en sus propias ideas. No pienso que me hagas de menos otra vez, no pienso perder más conversaciones en tu contra por más indirectas que me tires. Esto es solo tu culpa y tienes que saber cómo arreglarlo. Tú no tienes problemas de ira, solo eres alguien al que le salió mal la jugada. Tú no sufres de ansiedad, tú solo lo dices para que te tomen en serio. Tú no eres mi amigo, nunca lo fuiste, y nunca lo serás a menos que sepas remediar lo que tú mismo creaste. Después de todo, tú eres mayor que yo, volviste a maes, y a diferencia de mí o incluso me tú si cambias verdad. Agradezco a Spark por haberme invitado a participar en este video. Emanuel, por favor, no lo hagas por mí, no lo hagas por 8, no lo hagas por Rec, no lo hagas por Tesla, hazlo por ti. Agradezco a Cole por ayudarme con los puntos fortaleciendo así la lección a este usuario el cual si bien puede resultar para más de uno innecesario dedicarle video, sería perdonado de no ser por el hecho de que este ha estado con cargos de liderazgo desde hace un par de años, fue perdonado por cosas como el abuso de poder si es que queremos ir a lo más suave porque su historial es amplio, por eso antes de dar por terminado el caso de este usuario, pasaré su amino y discord como sospecho el ha hecho, pero más para que si llegan a identificarlo lo eviten, porque si bien se presenta como alguien bueno es la persona más manipuladora del mundo, aunque tampoco vayan a tirarle basura porque si bien no me hago responsable atacarlo por atacar no es útil, el peor castigo es que este sea reconocido como el cáncer del fandom que es y que se le nieje la entrada a todo server referente a megaman sea amino o servers de discord como el del gamer corrompido o leviatan porque además de todo este siempre va a responder si es que te metes con él, yo lo hago porque no valen nada pero si pueden llegar a terminarte siguiendo donde te encuentren por lo cual solo si lo ven evítenlo o échenlo de su grupo porque es una persona sumamente rastrera con la que no querías hablar, que pez los daños que le hizo al fandom siendo eliminado de donde sea visto porque él y su grupo de amigitos son los responsables de las cosas más tóxicas que el fandom latino haya hecho ya sin más que decir Luke se despide.